Vamos a hacer un taller que se llama ¿Por qué a mí? que se basa un poco en un libro que hace unos años había presentado por aquí creo que el año pasado o el anteaño, no recuerdo que se llama Dos Almas, un Encuentro que en realidad lo que busca el taller, que es un taller vivencial es que cada uno puede ir haciéndose algunas preguntas para comprender esas situaciones que a veces nos tocan vivir y que creemos, o por lo menos conscientemente no elegimos y si bien no las elegimos y tal vez si nos vuelven a dar la opción no las elegiríamos, ya que nos toca vivenciarla como poder encontrar algún sentido que nos ayude o a crecer o a experimentarla o a trascenderla de un modo más sano y más luminoso o con más amor o con emociones no tan de broncas, odios, enojos, tristezas no tan negativas, digamos Lo que vemos hoy por hoy en la sociedad y en lo cotidiano de nuestra vida es que estas emociones nos atraviesan, digamos, todos los días prácticamente ¿Existen herramientas para poder llevar adelante estas cuestiones? ¿Tenemos que volver a repensar un montón de cosas que tienen que ver con uno mismo con la espiritualidad? Sí, las herramientas son muy personales y un poco eso es lo que apunta el taller no es que yo, ni yo ni nadie creo que puede dar una herramienta específica para transitar ese tipo de situaciones pero sí cada uno tenemos seguro dentro nuestro esa herramienta o esa sabiduría interna que nos permite hacer algo al respecto y no simplemente quedarnos en la queja por decir una opción de quedarse en un lugar puede ser la queja, la tristeza, otros lugares pero que son lugares que no nos ayudan a seguir adelante de alguna manera ¿Cómo es la técnica de estos talleres? ¿Qué se hace cuando uno viene? Los talleres, digamos, lo que se diferencia de una charla, un curso lo típico es que la persona que viene también tiene que hacer mucho de hecho hace mucho más que el tallerista y el tallerista lo que hace es proponer por ejemplo, en este caso propongo, hay una visualización después hacemos algo de movimiento, después construimos algo en otro taller tal vez se hace otra cosa se puede escribir, dibujar el tema es que el que viene hace algo y desde ese algo saca o encuentra algo de sí mismo en este caso que puede ayudarlo a entender mejor en este caso las situaciones que les tocaron vivir esa es la diferencia de un taller de otro tipo de dinámicas a partir de los talleres se puede trabajar cualquier digamos, cuestión que tenga que ver con lo espiritual o lo emocional como antes mencionabas ¿Cada vez más hay personas que se dedican a esto, a la búsqueda a ir para adentro? Sí, yo no sé si hay cada vez más o yo me las encuentro ahora y antes no porque también es así, ¿no? cuando uno empieza algo nuevo o un caminito nuevo empieza a encontrar un montón de gente que está en ese mismo camino pero sí, sí, cada vez hay más libros cada vez hay más conferencias cada vez hay más hasta congresos sobre estas cosas la Argentina no es tan pionera pero sí hay mucho en la Argentina también ¿Y habrá posibilidades de poder tener otros talleres acá en San Carlos, en este lugar? Sí, en este caso lo organizó Silvia ella me convoca y yo con muchísimo gusto acepté y aquí estoy por supuesto que si se van abriendo otras invitaciones u otras posibilidades y creo que es algo que pueda yo aportar algo a estas búsquedas que decías vos sí, seguro que hay posibilidades Este libro que trajiste hoy también para poder compartir ¿tiene mucho de lo que se va a desarrollar en este taller? Sí, en realidad es como que tomo algunos aspectos de los que aborda el libro pero en el libro hay un personaje, en este caso no tomo algunos aspectos que se abordan en el libro y los traigo al taller